Como un éxito fue calificado por las autoridades comunales y del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo CENSE la segunda versión de la Feria Laboral, el TAB 2018, que este año apuntaba a beneficiar a jóvenes de la comuna que andaban tras un puesto laboral estacional. Si bien varias de las ofertas apuntaban a captar trabajadores por la temporada estival, también hubo otras que buscaban personal permanente para sus empresas, comercio o industrias. Para validar esta iniciativa, ideada por la Oficina de Intermediación Laboral, OMIL, estuvo presente con uno de los módulos de atención el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo CENSE de la región de Valparaíso, encabezado por su director Alejandro Villarroel, quien destacó la iniciativa y la demanda por un empleo. Y es importante que esta feria que ha organizado la Municipalidad del TAB se pueda consolidar como un lugar donde nos encontremos la gente que busca trabajo con la gente que está requiriendo trabajadores, mano de obra, recursos humanos. Así que lo felicito, es una muy buena oportunidad. Nosotros como CENSE estamos colaborando, apoyando con esto a través de OMIL. Es una instancia muy buena. Yo insisto a todas las comunas a realizar esto porque es el momento en que podemos encontrarnos, es el momento en que les facilita a las personas que andan buscando trabajo, es la gran oportunidad que tienen, en este caso, en la comuna del TAB. En esa línea, la alcaldesa subrogante del TAB, Liria Medina, agradeció a las empresas su participación en la feria. Darle la oportunidad a los vecinos de nuestra comuna para que tengan una mejor calidad de vida es la prioridad de la administración del alcalde Emilio Jorquera y por lo tanto nosotros tenemos que abrir las puertas para que eso se posibilite. Además, teniendo vecinos que tienen alguna relación laboral, teniendo un contrato de trabajo, también tenemos mejor calidad de vida para su grupo familiar. Y por lo tanto eso nos llena de orgullo, de satisfacción. Y esa es la idea de esta feria, que también los comerciantes puedan tener la opción de poder mejorar sus servicios a la comunidad durante nuestra temporada estival, dotándolo de mejor personal, personal más capacitado y así dando un mejor servicio a los visitantes y a la gente de acá también. Quien valoró también esta iniciativa fue la CRM de Gobierno, Leslie Briones, destacando el alcance en periodo estival tan necesario, ordenarlo y permitir oportunidades seguras para las personas que buscan empleo. Como gobierno, el presidente Sastián Piñera ha dicho desde un principio, su programa de gobierno lo consideraba y hoy día lo estamos llevando a cabo. Queremos más y mejores empleos. Y para eso también tenemos que convocar a todas aquellas personas que estén buscando nuevos empleos, nuevos horizontes. Tenemos que enfocarnos también en los jóvenes, que son el motor de Chile y por quienes estamos trabajando para que tengamos un futuro próspero. Nosotros nos hemos dedicado a mejorar la calidad de vida de las personas y en este sentido, parte de la empleabilidad significa poder apoyarlos en este trabajo de buscar un empleo que esté de acuerdo a sus capacidades, a sus necesidades.